Por las tierras michoacanas anda suelto un gallo fino Trae una escuadra apacada, también un cuerno de chivo Como no le teme a nada, vive su vida tranquilo Sus rivales han querido verlo muerto tras las rejas Pero con él no han podido, porque de nadie se deja Él con su cuerno de chivo, sus rivales aconseja Salvador, su mero nombre, todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre por todo México entero Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas y el Enguerrero El cabo está bien seguro, que la ley lo anda buscando Que le pusieron el dedo al pasar por San Fernando Que llevaba bien oculto a Texas un contrabando Le gustan mucho las hembras, con la ley tiene pendientes En el estado de Texas, los linches quisieran verle Porque allá por Tamaulipas, se le achacan varias muertes Salvador, su mero nombre, todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre por todo México entero Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas tienen guerrero